Perfecto, ahí nos vamos a escuchar bien. Guillermo, usted es una persona que no necesita presentación y no voy a perder tiempo en presentarlo, ya que el tiempo es tirano y nos corre. Lo que sí le voy a presentar es a quien vamos a tener enfrente escuchándonos la audiencia durante lo que dure el vivo y lo que lo vayan viendo a través de la semana. Nosotros tenemos enfrente una clase media, media alta que nos va a estar viendo, jóvenes de entre 20 y 35 años que no entienden el peronismo, en el 90% son antiperonistas y un 10% yo digo que son peronistas de panelito verde o mal adoctrinados. Entonces no se puede querer lo que uno no conoce. Entonces vamos a empezar, como dijo la madre Teresa de Calcuta, hasta el camino más largo se empieza por el primer paso. ¿Qué es el peronismo, Guillermo? Peronismo es un movimiento nacional con principios y valores permanentes desde un ordenamiento en términos económicos, desde una economía clásica. Por eso dice que hay una sola clase de hombres los que trabajan. ¿En qué se diferencia la economía clásica de la neoclásica? Sobre la constitución del valor, del valor de las cosas, por qué las cosas valen. Bueno, los peronistas decimos que hay una sola clase de hombres los que trabajan y que las cosas valen por el trabajo incorporado. Los neoclásicos presuponen un valor. ¿Es un movimiento uniforme o puede haber diferentes vertientes dentro del peronismo? No, no hay ninguna duda que hay. Nosotros, es un movimiento de gente práctica, como lo llamó Perón, y un profundo amor a la patria, por eso los principios y valores. Hay principios y valores ordenadores básicos. La patria es uno de ellos, que tiende a ser administrada con un criterio de comunidad. Por eso decimos que tenemos nuestras raíces también impundidas en el pensamiento cristiano. Solo en el pensamiento cristiano no. Como dijo su santidad, hemos generado un pensamiento propio a partir de este pueblo mestizo, un pueblo mestizo que habita Hispanoamérica. Y Guillermo, disculpame que te interrumpa, pero yo voy escuchando esto y por ahí los que nos gusta la política y leemos, lo entendemos. Ahora, la gente, que la masa no suele ser tan erudita políticamente hablando, ¿no la confunde un poco este movimiento que en sí pueda tener vertientes de un índole del otro? No, porque si vos ponés como elemento ordenador a la patria, la patria y la comunidad va ordenando. Pero Montoya, como también hablaba de la patria, y también tenemos sectores por ahí más del nacionalismo nacional o nacional-catolicismo, también peronistas, ambos enfrentados, los dos usando la patria como... No hay duda. Hoy de alguna manera están confrontando dos modelos nacionales, uno de exclusión y otro de inclusión, lo que no ponemos en discusión es la patria. Por ejemplo, el domingo, y esto lo hace cada décadas, la última vez que La Nación, el diario La Nación hizo esto, fue en el 2001, sacó un editorial, seis columnas, página completa, escrito por escribano, que yo recomiendo la lectura, donde no ponen en discusión la patria. No son los globalistas que te ponen en discusión la patria. No, la globalización, de alguna manera, desordenó las fronteras. La globalización va generando el mundo de los consumidores. La globalización va armando el mundo de los consumidores y el mundo de los gerentes. La globalización... No, hay otras misiones, y estas misiones son las que hoy empiezan a estar en boga. Claro, yo no coincido con la nación que quiere la nación. ¿Hay peronismo distinto, Guillermo? No, no, no. Por eso nos acostumbramos a pensar con las categorías de la Revolución Francesa. Pero eso no es una virtud. Eso no es una virtud. No es que las categorías europeas le hicieron bien al mundo. Pero no ayuda un poco a ordenar categorizar. Como podrías decir, por ejemplo, hoy se está discutiendo en la Argentina, dentro de un modelo de producción y trabajo, que es el que va a reemplazar a este modelo especulativo rentístico, si va a ser un modelo para todos los argentinos, o para una mayor parte de los argentinos, pero que no agota a todos los argentinos. Una especie de Brasil, que no va a ser 60-40 como Brasil, va a ser un 75-25. Este Brasil, que vos conoces ahora, lo hicieron en la década de los 60, con un economista ahí, que fue el ideólogo en esto, que se llama Delfin Neto. Bueno, del 60 para acá, segunda mitad del 60, nadie cuestionó que ese Brasil, que produce bombarderos, produce aviones, produce submarinos, produce complejos textiles, metal mecánico, ese Brasil moderno, que quiere hacer cohetes, satélites, etcétera, etcétera, tiene un 40% de pobre. Ese 40% de pobre en Brasil, nadie se lo cuestiona. ¿Por qué? Porque por ahí no pasaron Perónieva, Perónieva pasaron por acá. Acá te digo, Perónieva tampoco pasaron, ¿qué le decimos? Vamos a tratar en 30 minutos, encantar al desencantado, digamos. Perónieva tampoco pasaron por Dinamarca, y Dinamarca, Suecia y Noruega, que no hubo Perónieva, tiene niveles de vida y de reivindicación de derechos sociales y colectivos, que nosotros por ahí hoy no llegamos y no tenemos, y no estuvieron Perónieva, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué le decimos a un joven que dice, no, lo mejor que hay es el peronismo nacional en la Argentina? Bueno, claro. Primero, estos pueblos que vos estás mencionando son pueblos milenarios, ¿está bien? Milenarios, no centenarios, milenarios. Tienen una identidad nacional muy fuerte. Ahora, ¿por qué Noruega no tiene 60 millones de habitantes? ¿Por qué? ¿Cuál sería la explicación? Siendo un pueblo milenario, milenario, ¿por qué no tiene 60 millones de habitantes Noruega? No entran en Noruega. ¿Cuál sería la explicación? ¿Por qué Suecia no son 40 millones de habitantes? ¿Por qué Finlandia no son 40 millones de habitantes? Bueno, obviamente ellos han armado un diseño para una determinada cantidad. Ok, ¿cuál es la explicación de por qué Noruega son los que son? Está bien, pero en la Argentina 50 millones de habitantes y entramos por lo menos 700 millones y le damos de comer a 400 y no nos podemos... No le damos de comer a 400, le damos de comer a 400 si comen soja. Ok, perfecto. Para darle de comer de verdad que tendríamos que producir menos soja. Eso de que le damos a comer a 400 y hacemos soja. Entonces la primera pregunta es si comemos soja. La primera pregunta es ¿cuántos pueden habitar la Argentina? La sociedad rural te decía lo mismo que dice ahora a principios del siglo XX. Peso más, peso menos, te dice tres vacas por habitante. Ya a principios del siglo XX la Argentina tenía un stock de 50 millones de cabezas de ganado, por lo tanto los habitantes eran 15 millones. La sociedad rural nunca quiso tener mucha más población. Y yo te diría a vos, en Noruega gobierna la sociedad rural que siempre quisieron ser poquitos pero buenos y estar bien. ¿Vos aceptarías una Argentina de 15 millones y todos viviendo bien? Como los dinamarqueses que son 3 millones. La pregunta es ¿por qué Alemania nunca se comió a Dinamarca? Si es un... Escuchame, vos te podés imaginar que lo empujan y los tiran todos al mar, ¿no? O sea, lo más grande de Dinamarca es Groenlandia. No tiene nada que ver, ¿ah? Se la quiere comprar trajes o los dinamarqueses en algún momento aceptarán la oferta. La pregunta es ¿por qué Alemania no se comió a Dinamarca? ¿Por qué se pudo comer todo lo que se comió en su desarrollo histórico y nunca a Dinamarca? Bueno, obviamente los ingleses tienen bastante que ver con eso, ¿no? Está bien, pero vamos a enamorar a la gente, Guillermo, digo, esto la concepción... No, pero chiqui, estamos enamorando cuando yo te digo a vos, ojo que cuando me comparás con esos países, ahí hay una clase dirigente que definió esto es lo que acepta este país y no uno más. Acá hubiese sido eso si ganaba la sociedad rural, pero capaz que no estaba ni vos ni yo. Ahora nosotros... Capaz que ni vos ni yo estábamos. Puede ser. Ahora yo digo, nosotros... ¿Con seguridad? Sigue teniendo los mismos enemigos que, digamos, porque socialidad rural, oligarquía, bla, Perón en los 40 y pico, 50, cuando vino también, eso siguen siendo los enemigos del argentino, hoy los enemigos es la corrupción, la izquierda, la izquierda radical, que en la Argentina es la izquierda radical, para mí Cristina es la izquierda radical, usted me dirá, o es la izquierda radical, otros son los problemas, o es la izquierda adueñada del movimiento peronista y de los valores. No, de ninguna manera. Pero yo te pregunto, vos querés la comida barata o la comida cara, para el salario de los argentinos. La comida barata, por supuesto. Bueno, si hay oligarquía es imposible. La oligarquía, que son los propietarios de la tierra, hay cuatro grandes espacios que producen la soja o la leche, no importa, porque vos en una hectárea de la papa húmeda pones así soja, maíz, trigo, leche, lechuga, lo que vos quieras. O sea, la comida de nuestro pueblo. Hay cuatro actores centrales. Los trabajadores son los peones, son los veterinarios, son los ingenieros, agrónomos, los trabajadores, al margen de que sean calificados o no. Los contratistas, que son los dueños de esas máquinas enormes que cuando vas por la ruta vos lo ves, que van de potrero en potrero haciendo el trabajo. Y el productor, que es el que organiza la producción. Pero tenés un cuarto, que es el dueño de la tierra, que la alquila. Porque como ese dueño de esa tierra tiene un título de propiedad, yo estoy de acuerdo que tenga un título de propiedad, es un principio fundante del capitalismo y de nuestra doctrina también. El derecho de propiedad no se cuestiona. Los peronistas no cuestionamos el derecho de propiedad. Pero, ese hombre se lleva un tercio de la producción. Una hectárea en la pampa húmeda promedio te da 45 quintales de soja. No importa si es soja, porque vos, por una equivalencia, se lleva maíz, trigo o leche, no importa. Si me da una hectárea, me da 15 quintales de soja, porque vos haces soja, me tiene que dar tanta leche si esa hectárea se le adquiere un tipo que haga leche. Bueno, muy bien. Si da 45 quintales y se lleva 15, se está llevando un tercio de la producción por alquilar un bien que no se amortiza. El sistema capitalista amortiza y retribuye el título de propiedad en tanto de cuanto el bien se deteriore. Está bien, esto es un problema muy técnico, pero digo... No, no es muy técnico, no, no es muy técnico, porque ¿sabes qué pasa? Yo tengo ahí no solo la soja a un costo de producción que se le lleva un tercio... Guillermo, pero se resuelve de manera técnica, digamos, desde medidas técnicas en el gobierno. No creo que esto, no creo que es algo tan conceptual, porque no creo que ningún argentino de bien ni de clase media, media, alta, baja, esté de acuerdo... No, pero escúchame, ¿sabés cuáles son las medidas técnicas? Sí. Retenciones y ley de alquiler. Retenciones, porque cuando vos pones retenciones, bajás el precio de la factura del productor, porque en vez de facturar a precio internacional, factura el precio local, que es el internacional, menos las retenciones. Pero, ¿qué tenés que hacer? Bajarle también el costo de producción. ¿Cómo se lo bajás? Con una ley de alquileres. Me prefiero irme de la economía, ¿sabés por qué, Guillermo? Porque para mí, como decía Sarmiento y tiene razón, todos los problemas son problemas de educación. Pero vos pensás que... Vos pensás que la mil familia quiere una ley... Pero escuchame una cosa, yo te entiendo lo que voy a decir. Yo te digo lo siguiente, que la sociedad rural quiere la ley de alquileres de la pampa húmeda. ¿O es capaz de matar para que no haya ley de alquileres? La sociedad rural, para que no haya ley de alquileres, es capaz de matar como mataron a aquellos. ¿Es capaz de matar? Te escucho. Y bombardeó la Plaza de Mayo, por ejemplo. Con la gente abajo. Sí, sí, sí. No, bueno, hay mucha gente que no lo sabe, por ejemplo. Entonces, porque cuando vos empezás a discutir las cosas centrales, empezás a discutir si un tipo de un bien que no se amortiza, se puede llevar el 12% en dólares de renta anual. Para llevarse el 12% de renta anual, la comida tiene que estar cara. ¿Qué es lo que hizo Macri? Duplicó el precio de la comida. ¿Por qué? Es porque es uno de las mil familias. Llegó al gobierno y duplicó el precio de la comida. Sacó la retención y devaluó. Cualquiera que sabe algo de la limética, hace los números, pero la comida se me duplicó, ¿sí? ¿Por qué? No, él dice que es socialdemócrata. Él dice que es socialdemócrata, pero militó toda la vida en el peronismo, digamos. No, 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 no es cierto, no, no, su historia no, yo lo conozco de toda la vida. ¿Cristina es peronista? Digo, porque si tenemos dos que dicen ser peronistas o socialdemócrata en el poder... No, Cristina sí. No, Cristina sí. Cristina es apilada al partido justicialista de Santa Cruz de toda la vida. Desde que se fue a Santa Cruz. ¿Tiene una cosmovisión política humanista y cristiana? Sí, cuando fue presidenta sí, por eso no hubo aborto durante el gobernador de Cristina. Bueno. No hay duda. ¿Y por qué hoy la vacuna? Yo te aceptaría que vos me digas y cambió y ahí no lo sé. Pero mientras ejerció no lo sé. Pero mientras manejó los destinos del país desde la primera magistratura fue occidental y cristiana. Occidental y cristiana. Occidental y cristiana. Fíjate que no hubo ninguna decisión que atentara contra los principios valores del occidente y dentro del occidente obviamente con la cristiana. ¿Una alianza con China, Cristina, por ejemplo? No sé. De ninguna manera. De ninguna manera. Eso son los dos últimos años. Los dos últimos años. No, mirá, yo estuve en ese gobierno. No, Ufé. No, obvio. Yo he escuchado muchos peronistas. Digamos, Perón en su momento reivindicaba derechos colectivos como lo que se llamó la justicia social, de trabajo, y qué sé yo. Hoy, ¿qué derechos colectivos reivindica el peronismo que no sean los derechos individuales progresistas del aborto y la ideología de género? No, pero eso no es el peronismo. Ese es este gobierno. No, no es el peronismo. Ah, ellos no son peronistas. Y él dijo que eso sea demócrata y que el gobierno es de coalición. Yo repito lo que dijo el peronismo. Coincido. Pero, ¿cómo hacemos entonces, Alberto, si la gente... Alberto, mirá, si Alberto dice que es progresista bajo la bandera peronista, ¿cómo hacemos para que la gente no los mire? Porque, en definitiva, el que vota es la gente y diga, es peronista, no lo voto. Y entonces, se arma un concepto del peronismo erróneo. Es esto que estamos haciendo. No hay otra manera que hablar esta media hora, cuarenta minutos que vamos a hablar para tratar humildemente de poner algo de claridad de qué pensamos los peronistas. Pero, no hay otra manera. No hay otra manera. Por eso esto es muy importante este programa. Para ponerlo en contexto, mi abuelo era croata, vino después de la Asunción de Guerra Mundial con cuarenta y siete kilos en el año cuarenta y siete y terminó basando una fortuna en general gracias a medidas de Perón. ¿Vos qué crees? ¿Tu papá quién era? ¿Es el dueño de Cresta Roja? No, no. Conocidos de la colectividad. No hay tantos. Ahora, vos fijate que tu papá escucha un poquito. Escuchame un poquito. Tu papá debía tener simpatía por el peronismo. Cien por ciento. Es que eso va mi pregunta. ¿Y cómo puede...? ¿Por qué? Porque era porque era nacionalista. ¿Qué son los croatas? Nacionalista. Básicamente nacionalista. Entonces nos encontramos. ¿Nos encontramos desde dónde? Desde el amor a la patria y el amor al pueblo. Bueno, pero ahora, esta es mi pregunta y yo lo discutía con mi papá y él, obviamente, como usted peronista, me decía que no. Y yo le digo, ¿no es mejor refundar un movimiento con los mismos sentimientos que tenía Perón, pero nuevo y moderno fuera del peronismo o no hay solución fuera del peronismo y decimos, bueno, la izquierda nos ganó el relato peronista y nosotros nos vamos a refundar un movimiento nacional humanista y cristiano. No, la verdad que no nos ganó la izquierda el relato de ninguna manera. Que vos me quieras decir ahora que Alberto, en estos siete meses, tiene algunos discursos medio extraños, que eso significa que ganó el relato, para que esto es una carrera, esto es una maratón, no son 100 metros, nosotros tenemos 70 años, nosotros tenemos 70 años que lo vamos elaborando, a mí me toca ahora, en estas charlas, cuando hace 50 años atrás yo las recibía de los mayores que hoy no están, y estoy diciendo las mismas cosas, en los principios y valores estoy diciendo las mismas cosas, y esto, yo no necesito refundar nada, lo que sí es cierto que somos lo suficientemente amplios y abrazamos, ¿por qué somos amplios y abrazamos? Porque no somos una seta, porque a su vez no somos un pueblo milenario como los croatas, somos un pueblo mestizo nuevo, vos, hay un esquema de los croatas que se olfatean y los ven, nosotros nos tenemos que olfatear en el peronismo, los croatas se miran y dicen, ¿por qué vos no tenés la estirpe croata? Y porque tu vieja no debe ser croata, ¿está bien? Entonces, ¿tu viejo con quién se casó? ¿con una croata o con una criolla de acá, una gallega, una tana, ¿con quién se casó? ¿con quién se casó? Con una criolla de acá. Y bueno, ¿viste? Entonces, ahora, ahora, y bueno, yo te diré y me doy cuenta, porque los croatas que me venían a ver de Cresta Roja y demás, es ahora, ¿qué pasa en la Argentina? Los mezclamos a todos, los mezclamos a todos, y por eso el Papa no se cansa de decir que en Hispanoamérica son los únicos pueblos nuevos del mundo que son los pueblos mestizos y es extraordinario que en vez de haber croata, gallega, celta, vasco, hay un pueblo nuevo y ese pueblo nuevo que es el pueblo mestizo que se viene haciendo desde hace 500 años y ahora incorporamos a estos negros, ¿viste? que son extraordinarios, yo vivo en Constitución, un día muy oscuro te lo chocás, si no se ríen, no me dicen hola Guillermo, ¿cómo estás? te lo chocás, porque encima ahí, viste, la renta te pone poca luz, es un lío, eso, pero vos sabés que ya empezaron a aparecer los cafés con leche, de los negros estos casados con la rubia nuestra, salen unos pibes, es bárbaro, dentro de 20 años somos campeones del mundo en todos los mundiales que juguemos, porque cuando eso, después de comer el arroz nuestro, la papa nuestra, la carne nuestra, la leche nuestra, con esa mezcla de sangre que estamos haciendo, sale uno argentino extraordinario, vamos a batir todos los récords, bueno, eso se viene haciendo en la Argentina desde hace centenares de años, ¿quién le indica eso y no la pureza de sangre? Nosotros, los peronistas, en medio de hablar de la pureza de sangre y esa estupidez que no significa nada, decimos, no muchachos, nosotros somos unos puros mestizos, nos mezclamos todo, abrimos los brazos y recibimos a los cloatas y también recibimos a los serbios que no se aguantan en su guardia, pero en la Argentina se casan entre ellos, ¿por qué? Porque somos maravillosos, ¿quiénes nosotros? Los del pueblo mestizo con una doctrina maravillosa. Bueno, esto es lo que tienen que escuchar y entender lo que está en el otro lado, no somos noruegos, no somos suecos, de esos que decidieron hace 200 años atrás que ese país alcanzaba como máximo para 7 millones. ¿Por qué esto? Porque aquello, porque nada va para más y 7 millones, ah, entonces hagamos control de natalidad, entonces hagamos que en realidad el aborto ya vena desde aquel momento. Entonces hagamos que los matrimonios tengan un solo hijo. Está bien, es verdad, es verdad. Ahora, hagamos y terminamos como terminamos. Yo acá le digo que quiero retruco, si a nosotros como país no nos identifica una pureza racial y coincido con eso, nos identifica una pureza cultural, quiero ver cómo votan los peronistas, los que se dicen ser peronistas en el Congreso algunas leyes que van en contra de nuestra identidad cultural como país. Y ya lo pasé, y vamos a ver si la mandan y vamos a ver cuándo la manden y cómo se votan. Porque el peronismo está procesando esto. Pero en la ley no salió ninguna agrupación peronista a combatir el aborto. Mirá, no ha salido la ley del aborto y quizás porque no sea la contradicción central no estás viendo esto. Porque hoy está en peligro la patria. Por eso te dije, mirá, tratar en peligro la patria que aunque no me guste la nación de la nación, te digo, lee el editorial de escribano del domingo porque la nación no permite un editorial de seis columnas, todas páginas, todos los días. Lo hace cada década. La última fue en el 2001 y ahora el domingo pasado. Ahora, ¿se está debatiendo el editorial de escribano? No, no. La nación fijó posición, fijó posición. ¿Por qué? Porque peligra la patria. ¿Moreno tiene algo que ver con la nación de la nación? No. Pero sí nos encontramos en la defensa de la patria. Y hoy está peligrando la patria. Si peligra la patria, la contradicción del aborto la dejamos para cuando llegue el momento y ya va a saber el colombinado al peronismo. Ya lo va a saber. Pero hoy lo que peligra es la patria porque las tensiones que ha generado el gobierno de Macri y que continuó a este gobierno se hunde una gravedad tal que los próximos tres meses van a ser muy complicados. Muy complicados. Y para ir cerrando, hablando un poco de política internacional que sé que a usted le gusta. ¿Y por qué Yugoslavia no pudo hacer un pueblo nuevo? ¿Por qué el pueblo yugoslavo finalmente cuando se terminó Tito volvieron los croatas? ¿Por qué no era un pueblo étnicamente homogéneo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero no sé Argentina no es étnico. Acabamos de ponerlo de acuerdo que la religión a nosotros nos marca mucho y había musulmanes ortodoxos. Y acá también hay musulmanes judíos. La Argentina es cristiana. No, ¿sabés por qué? Porque en realidad hay una doctrina de amor y paz. Esto es lo que vos tenés que entender que lo que ordena o entender con mucho cariño que lo que permite que la Argentina siga siendo la Argentina son los principios ordenadores básicos y esto está en la doctrina peronista. Si Yugoslavia hubiese tenido una doctrina de amor y paz y no esa desviación marxista quizás Yugoslavia hoy seguiría existiendo. Y sería un país donde los croatas estarían fascinados los serbios también se terminaron matando todos contra todos. No, bueno, acá también en los 70 ponían bomba a los montoneros diciéndose peronistas. No, no hay ninguna duda. Pero, pero confrontaron dos naciones de patria distinta. No estaba en discusión de la patria. Nadie atentaba contra la patria como elemento ordenador. Pero cuando los montenegrinos cuando los montenegrinos se van cuando los montenegrinos se van cuando Serbia cuando los otros que escobina no sé cuánto cuando los croatas bueno, todo eso hizo que Yugoslavia desapareció. Pero Yugoslavia era una dictadura comunista igual y acá... Muy bien, muy bien estoy de acuerdo porque no había una doctrina de amor y paz esa es la virtud del peronismo. donde no te encontrás de la pureza racial no te encontrás de esos que no son principios y valores y si lo son son contrario a la naturaleza del hombre creador por Dios porque nos hizo iguales a todos no está la discusión si los negros tienen alma o no tienen alma esa discusión ya fue superada entonces de los hombres hechos a imagen de semejanza de Dios no puede ser que alguien sobre todo los europeos me hable de la pureza racial ahora cuando voy a Noruega son todos cortados por la misma manera voy a Suecia ahí también y en algún momento decidieron que eso alcanzaba para 7 millones 8 millones 12 millones y el resto y el resto que se joda bueno Argentina recibe a todos y en ese de recibir a todos construimos un pueblo mestizo extraordinario estoy muy orgulloso incluso de estas contradicciones y digo miren lea ese pueblo maravilloso que construimos no le faltó un poco como decía el general o sangre o tiempo pero para construir una identidad cultural quizás seamos un pueblo joven todavía gracias a Dios nos dio la doctrina nos dio la doctrina y esa doctrina nos permite articularnos en el tiempo entonces vos tenés peronistas en Nueva York esa es una doctrina de soberanía el peronismo es una doctrina de soberanía nacional y de amor al pueblo y lo que más tenemos lo que más tenemos es el orgullo de nuestro pueblo eso seguro ahora con todos los gobiernos peronistas que hubieron a lo largo del tiempo ¿se buscó esa soberanía nacional o solo lo logró el primer gobierno de Perón en el no nosotros podemos discutir pero yo en eso soy misericordioso el gobierno de Menem porque acababa de caer el muro de Berlín y había que ser Menem en ese momento Menem asume el 8 de julio y el muro de Berlín cae en octubre o por ahí octubre, noviembre cae por ahí del 89 tres meses después entonces te digo hay que estar en ese momento donde Fukuyama hablaba del fin de la historia ¿está bien? entonces en ese momento cuando vos decís bueno soy misericordioso pero está claro que el gobierno de Perón y el último gobierno peronista buscó la soberanía no hay una sola decisión que vos puedas tomar desde Dualde hasta Cristina que haya atentado contra la patria y contra los intereses populares Guillermo últimas dos preguntas para terminar si nosotros somos el espíritu del trabajador que es el peronismo ¿cómo generamos más trabajo en la Argentina y menos clientelismo? esa es la última pregunta y después termino con una internacional no, no hay ninguna duda nosotros nosotros cuando llegamos al gobierno había un fixture de cuando entraban los movimientos sociales a la Plaza de Mayo para protestar este va de 8 a 10 este va de 10 a 12 porque parece una joda no era una joda lo manejaba parrilla y cuando nos fuimos ese problema no había porque generamos trabajo después vino Macri y hizo lo que hizo destruyendo el trabajo el peronismo es una sola clase de hombres los que trabajan y Perón dijo gobernar es crear trabajo no hay ninguna duda y el trabajo se genera en el sector privado porque es el único que construye valor por eso la tea votiva del peronismo es la comunidad organizada ¿está bien? ¿cómo se construye la economía y la comunidad organizada? entre los que entienden la economía ¿quién entiende la economía? los trabajadores su dirigente y los empresarios no hay ninguna duda no son cuadros políticos por eso construimos por eso construimos un movimiento y nunca un partido de cuadros iluminados esos son los marxistas que son tan iluministas como los liberales nosotros somos pueblo nosotros somos esto nosotros construimos movimiento bien y para ir terminando en un poco que a ustedes sé que le gusta el tema político porque es imposible que la Argentina genere soberanía está en un mundo que es muy político y hoy el que sabe hay una política una pelea política en el mundo inmensa entre Trump y los demócratas ¿el peronista hoy dónde se sitúa en el plano internacional en esta pelea no hay ninguna duda yo te pregunto a vos tu sociedad ¿vos querés que sea parecida a la de las abejas las hormigas o querés la sociedad donde reina el rey león qué sociedad te gusta más la solidaria o esa sociedad a partir de la competencia que sólo sobrevive el más apto el mejor no en base a la solidaridad claramente doctrina peronista porque somos peronistas entonces ¿y entonces? ¿quién es el que levanta el discurso de la solidaridad a escala global? su santidad ahora ¿quiénes son los dos ganadores en el nuevo orden internacional? los norteamericanos y los ruso nuevamente lo que pasa que nosotros tenemos la posibilidad en ese nuevo salto que dentro de Estados Unidos también tenemos hoy hoy son hoy es Trump mañana podría ser espero que no Hillary Clinton digo y la pelea creo que dentro de cada tanto en Estados Unidos como en Rusia depende de donde caiga la balanza vamos para un lado para el otro bueno yo creo que las cartas están echadas pero igual ahora ya Biden dice el candidato demócrata que aunque gane va a seguir la política económica detrás pero bueno en ese nuevo orden internacional que hoy vuelve a tener los dos clásicos ganadores de la segunda guerra y vuelve a tener como perdedores los que eran viejos ganadores como Europa continental y China nosotros tenemos una posibilidad que no teníamos en el primer salta que sentar un hombre que cuando habla lo escucha el mundo que es el Papa entonces lo primero que tenemos que hacer en el alineamiento internacional es ir a Roma por Roma no por el Vaticano y de ahí tenés que ir a Moscú porque el principal la única la única superpotencia se sitúa enfrente por ejemplo de lo que estamos hablando de Estados Unidos por ejemplo hoy se le ha banderado pareciera ser de globalismo el Papa Francisco y nosotros queremos soberanía de ninguna manera de ninguna manera vos tenés hay que leer mucho el discurso del Papa en Bolivia cuando le habla a los movimientos populares cuando habla de tierra que es el trabajo para todos porque eso es una consigna que dice el Papa pero explica también explica también cómo qué mundo está impidiendo que haya techo tierra y trabajo no te olvides que ese documento del Papa el discurso del 2014 ¿está bien? todavía la globalización estaba rampante no, no, no te escucho perfecto y para terminar ¿con qué eslogan nos quedamos? ¿Perón y Evita la Patria Socialista o Perón y Evita la Patria Peronista? no hay duda no hay duda la Patria Peronista que es la comunidad organizada no hay ninguna duda y un mensaje corto que usted le quiera dar como le digo a un joven de 27 años de Buenos Aires de una clase media alta que no es cipallo no es traidor a la patria pero es antiperonista porque no lo entiende o porque en el resultado de los gobiernos realmente no era los frutos que esperaban ¿qué le podemos decir para encantarlo? mire la verdad que Perón decía sobre eso no es que nosotros fuimos muy malos muy buenos lo que pasa es que los que vinieron después nos hicieron buenos amor a la patria amor a tu pueblo y ser buena gente termina siendo peronista porque a la larga es lo que articula todo esto amor a la patria amor a tu pueblo y ser buena gente a la larga termina siendo peronista tenemos algunos peronistas pero también están los que decimos no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo y se predica con el ejemplo nos bombardearon nos torturaron nos hicieron desaparecer los compañeros nos fusilaron pero nos cambiamos nuestras convicciones y esas convicciones peronistas son los que permiten que la Argentina no sea Yugoslavia generamos esos principios y valores ordenadores donde un jujeño un correntino un mendocino no seguir en el camino de la expropiación para no terminar como la Yugoslavia comunista entonces esperemos no hay ninguna duda por eso por eso aclaré diciendo el principio de propiedad es el principio ordenador del sistema capitalista podés expropiar podés expropiar pero es el Estado argentino que expropia no el presidente podés intervenir no de ninguna manera el presidente no puede contar plata ajena el instituto de la expropiación no es que existe en la Argentina y no en el Estados Unidos en todos lados pero hay un instituto para eso e incluso si el accionista no está de acuerdo después que opinó el ejecutivo el legislativo tenés el judicial tenés la herramienta judicial por lo tanto si algo tiene que cambiar de mano solamente puede opinar el Estado argentino no un poder desde ahí que el presidente ahora se dio cuenta que era un mamarracho lo que estaba haciendo la familia el derecho de propiedad la Argentina los principios y valores y existe y le damos continuar yo le digo a estos humildes que nos están escuchando miren muchachos si por algo todavía existe la Argentina es por el peronismo o alguien va a pensar que existe por el radicalismo dejémonos de bromar desde ya que el liberalismo no puede ser porque es globalizador si podría ser por los oligarcas por eso mando a la ley de la nación para el editorial de lo mismo claro pero lo que pasa es que no me gusta no me gusta el país de los oligarcas porque sería como Noruega o Dinamarca para muy poquito y nosotros queremos porque somos todos hijos de Dios y esta tierra es para todos los que quieran habitar aquí gracias por la entrevista y te mando un abrazo por recibirme vamos al contacto y te mando un abrazo y te mando un abrazo y te mando un abrazo